En enero de 2015, Don't Not Entertainment lanzó el primero de los 5 episodios de Life is Strange. El éxito del juego completo le valió importantes premios. Ahora es el turno de Life is Strange True Colors, nueva aventura que llega con cambios. El primero es que bien podría llevar el número 3, pues hay una nueva historia y nueva protagonista, Alex Chen, una joven huérfana que ha ido viviendo en centros de acogida y distintos hogares. El segundo es que, otra vez, como ya vimos en Before This Storm, es Deck Nine quien se encarga del desarrollo. Y el tercero, el poder que tiene nuestra protagonista, ver el aura de las personas identificando sus sentimientos. Tras tiempos sin verse, su hermano invita a Alex a emprender una nueva vida en Heaven Springs. Por fin parece que Alex tendrá un lugar al que llamar realmente hogar. Todo parece apacible, tranquilo, en este apartado pueblecito de Colorado. Hasta que sucede un incidente que impacta a todos. Es a partir de entonces cuando True Colors arranca realmente. En comparación a otros Life is Strange, este se toma más tiempo en profundizar en la narrativa. Las conversaciones son más largas de lo habitual y hay una amplia variedad de personajes con los que hablar e interaccionar. Y es que esta vez se nos muestra perfectamente la vida cotidiana de los distintos habitantes de este pequeño pueblo. Entramos en una tienda, en otra, en un bar, hablamos con unos, con otros... True Colors se esfuerzan a mostrarnos los personajes principales que giran alrededor de la trama, alrededor del suceso que os he indicado hace un momento. Solo hablando con la gente, descifrando su aura, notando sus sentimientos en objetos puntuales que encontramos, incluso apropiándonos de algunas de esas sensaciones, si estamos lo suficientemente cerca, iremos descifrando esta historia. Este poder aporta vistosidad y potencia a la historia, pero no acaba de explotar todas sus posibilidades, ya que la mecánica se repite en exceso y acaba perjudicando el desarrollo de esta aventura, a pesar de algunos momentos álgidos destacados. Aunque estamos ante una propuesta que podría haber potenciado realmente la libertad que pretende mostrar casi en los primeros instantes de juego, True Colors es tremendamente lineal. Tal es así que a veces no podemos seguir la aventura si no hemos interactuado correctamente con tal o cual personaje o realizado X acción concreta. A esto se le suman zonas bloqueadas en según qué momentos para impedir que exploremos a placerlo. El desarrollo de esta aventura es más lento que el visto en anteriores Life is Strange, sabiendo que es una aventura narrativa y que por tanto por su palabra ha de tener peso, creo que en esta ocasión se ha excedido esta parte en detrimento del resto de experiencia jugable y esto le acaba restando gancho. Conversaciones muy largas en las que seleccionar de tanto en tanto algunas de las respuestas posibles, interacciones con elementos del entorno que no me aportan mucho y decisiones que el juego toma por nosotros sin permiso en ocasiones, si nos vamos desviando demasiado del posible camino. Podemos realizar acciones secundarias así como jugar a minijuegos dispuestos en distintos lugares o escuchar cualquiera de los temas musicales en forma de discos de vinilo, por ejemplo, lo que aporta algo de frescura al desarrollo. True Colors no saca el jugo a todo lo que presenta, una lástima porque podría haber dado para mucho más. Esto no impide que sea una aventura recomendable y entretenida que pasarnos en una tarde o varias, pues tenemos por primera vez todos los capítulos de salida y no cada X tiempo. Los distintos finales aportan rejugabilidad. Gráficamente es un producto que llama más la atención que sus antecesores. Jugado en PS5 notamos mucho detalle en el entorno y en especial en los personajes principales. Ahora se enfatizan mucho las expresiones y la comunicación no verbal, con gestos, muecas o sentimientos que están muy bien representados. Por su parte, los personajes de relleno no tienen ese detalle y se representan con una calidad muy por debajo del resto. Buen doblaje en inglés y un excelente score. Concluyendo, os diré que Life is Strange True Colors me produce una sensación extraña. Me gusta su historia, su protagonista, su poder, la ambientación visual y sonora, las subtramas, cómo trata ciertos temas y la relación con los personajes. Pero no me acaba de convencer del todo cómo se desarrolla la aventura y el poco aprovechamiento que se saca de algunas de sus interesantes ideas. A favor, sigue siendo un Life is Strange, así que tenemos calidad asegurada. La ambientación, su protagonista y su poder. Heaven Springs es una genial localización. Es una historia independiente, no necesitas jugar a los anteriores. Su diseño artístico y su ambientación sonora son excelentes y tenemos los cinco episodios de salida. En contra, es demasiado lineal sin aportar apenas libertad al jugador. El desarrollo de la aventura es más lento que el de anteriores Life is Strange y no profundiza del todo en las ideas que presenta.